Hola, hola a todos, el día voy a traerles el video correspondiente de compritas de los meses abril y mayo y bueno, pues no había podido subirles video, pues debido a que pues estaba un poco ocupada y no había podido comprar así cositas, pero pues ya que las tengo, pues quise grabarles el video también he estado subiendo videos, por decirlo así, subtitulados ya que pues les coloco cada paso en la parte de aquí abajito de cómo realizar la manualidad, ya que pues no me había gustado como me estaban saliendo los videos debido a pues hablarles y hacer paso a paso, porque pues hay mucho ruido en la parte de donde aquí grabo así que no me gustaba cómo quedaba el video, así que por eso se los hacía subtitulados y bueno, pues ya aclarado eso, pues ya paso a mostrarles cada cosita que compré bueno, para ello lo primero que compré fueron estos stencil que me parecieron muy bonitos, compré de este, no sé si se alcanza a apreciar eso ahí sí creo que se ve bien, compré este, este también este otro y este que es de unas maripositas compré estos cuatro en total ya que me parecieron pues los más bonitos que vi que encontré en esa tiendita bueno, por otro lado también compré más stickers de estos de glitter de color plateado en este caso pues el tema de rositas y corazoncitos es el que más lleva también compré en 3D de estas florecitas en color rosa y el otro fue este en color morado violeta y azul más flores que no sé, me encantan estos stickers y los recomiendo mucho si pueden encontrarlos o que sean semejantes ya que trae doble me he dado ahora último de analizarlos bien y trae doble doble sticker es decir, tanto el que trae en 3D y trae otra capa o sea, trae otro sticker aparte del 3D del mismo diseño y me parece muy muy precioso a la hora de trabajar ya que te queda tanto la parte que trae arriba con glitter como la parte de abajo excepto de que no trae glitter pero de verdad que se ven hermosos en los trabajos de scrap bueno otra cosita que compré que les paso a mostrar más detalladamente son como una especie como de tatuajes no se alcanza a ver pero ya lo destapo para que lo vean bueno estas son las instrucciones de cómo colocarse los tatuajes sé que los tatuajes pues obviamente son para colocarlos en la piel y creo que dura una semana creo que son de esta clase de tatuajes que se utilizan instrucciones tanto en inglés como en español y bueno pues los compré no para para colocármelos sino para colocárselos al papel o algún diseño que quiera realizar en algún álbum no sé si se alcanza a observar esperense a ver cómo hago para que ustedes vean allí creo un poquito ahí creo que se ven son como unas especies de lazos como de como especie de cadeneta y abajo hay unas cruces unas alas y pues no sé me gustaron porque son como como que van de la mano con algún tema no sé y traen varias de diferentes por ejemplo aquí dice esto trae cositas así de play de atrás como cosas de mp3 estrellas traemos tachos gafitas notas musicales estrellas más estrellas un besito un ganchito de ropa de ropa y este código de barras en fin le trae muchos diseños aleatorios o como de diferentes para cualquier ocasión y en este trae son frases o como palabras en inglés como smile for yourself music relax amazing hello así toda clase de como hay palabritas love y pues no sé como que me antojé o me gustaron no sé las vi y pues quise comprarlas estos 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 tatuajes para pues colocarlos como como embellecedor lo que hice más como se me vino a la mente más como llevarlo a ese a ese por ese lado pues para que sea un embellecedor para algún layout o algún álbum no sé o algo o una cosa del scrapbook en fin hay colocarlo en muchas ideas y como que no sé las compré a ver que qué tal bueno otra cosita que compré fueron estas estas son masking tape como cinta así como transparente y trae estos diseños esta es así de colores como se ve allí rosa y naranjita así como colores pasteles rosa naranja amarillo verde violeta y azul y pues ahí ya la destapé un poquito porque quería ver pues como se veía y pues ahí está y la presentación estaba bastante bonita así como de fondo estas estos dibujitos y por otro lado compré dos de estas ya que estas son las que más me gustaron por lo del diseño y también pues ahí pueden ver que la brilla y ya paso a mostrarles i miss alice What kind of dreams haunt your mind Hidden by your looking glass eye Oh, what do you find? Oh, what do you find? And now once again I feel my heart torn in two Bleeding slow and free Stations of the stars remaining from memories Well, on the other hand I bought a album that is already made That I like the design How it comes And as you can see here, it has a cord To put it in a little bit To put it in a little bit And then it doesn't open It comes in this presentation It says several words in English Like photos, believe it, friends, smile, memories Good times, friends And they repeat It's from this brand Sison And from the front and the back They bring the same phrases Also, there are these stickers That seemed very beautiful In transparent, as if it were silicone And it brings words in English And this one And this one That also It brings words in English And the design is very beautiful These are already normal stickers And these are already in 3D In 3D So, I really liked these stickers And the album opens Like you had seen This way It's quite big The truth And it's like to put photos Because it brings these 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 Detendeders If not Let me open it I open it To not Like to be So, for this side In every In every One 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 Two In every Side One Two One y dos acá, en cada hojita para pues colocar las fotos y o pues lo que como lo vamos como lo vayamos a adecuar, la verdad es el gusto de, todavía no sé que le coloque, pero pues la verdad es que me gustó mucho y pues es en este papel craft que me pareció muy bonito y bueno, así queda y pues la pero te cheque y la y el cordoncito pues es para amarrarlo así, por todo el así en la parte central, todo el contorno del álbum, la verdad es que queda muy bonito y bueno, y más con los stickers está muy, muy precioso y bueno, ya por último que compré fue este este maletín que me pareció muy bonito muy vintage muy retro y pues el diseño es muy, muy bonito así un morral pues aquí trae un bolsillito en la parte de acá y se abre de esta manera así y pues es doble paz me gustó mucho y pues acá se abre así con adhesivo pues trae así cordoncito para amarrar y por el lado y otro lado es cafecito y pues es para coger de a dos para la parte de la espalda dos tibitas y es muy, muy precioso me encantó y el diseño me gustó muchísimo bueno, estas han sido todas las compritas que he realizado en estos dos meses espero que les haya gustado no se olviden darle manito arriba al video seguirme en la página de la fanpage de Nusomi Kaori y bueno espero que les haya gustado mucho y hasta el próximo video adiós ¡Gracias!